La pregunta es por qué es más alta aquí que en otras partes. Es lo que para el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional debe explicar el gobierno a la población sobre las razones por las que Nicaragua tiene la inflación más alta de Centroamérica, 13.16%. Francisco Aguirre demanda que el Banco Central tome medidas para enfrentar este serio problema que se refleja en la disminución de la población de la canasta básica y afecta el crecimiento de la economía del país. Por ejemplo, intereses más altos, tasas de interés más altos, tasas de encaje más altos. Son medidas que se toman en cualquier país. Cuestionó el anuncio del presidente del Banco Central sobre la preparación de una propuesta de reforma a la ley del Banco de Fomento, la cual Aguirre considera no es necesaria y más bien que el gobierno nombre lo más pronto a la Junta Directiva para que comience a funcionar. Sobre la inflación considera debe cuidarse en cuanto se fije el aumento del salario mínimo por el efecto negativo a causar. Un ajuste del 50% contribuiría a que se desatara de nuevo en este país algo que se vivió en Nicaragua en los años 80, que fue hiperinflación. Aquí llegamos a tener un nivel de inflación que era el más alto del mundo. Si queremos jugar con eso otra vez, podemos seguir con ese tipo de propuestas. Aguirre alerta sobre el tema y agregó que podría afectar el programa económico con el Fondo Monetario Internacional. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.